En el último año, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato capacitó a más de 124 mil personas. Esta cifra constituye un precedente y refleja un crecimiento de más del 63% de cobertura en tareas de divulgación. Tuvimos el apoyo por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos en realizarse un diplomado porque era importante que sensibilizáramos a nuestro personal por el contacto que tienen con todos los pacientes. Así nosotros podemos brindar mejor calidez y calidad a nuestros pacientes. A nosotros nos ha beneficiado ese programa que implementaron aquí porque los alumnos quedaron bien motivados y aparte resuelven sus problemas ya más pacíficamente. La Procuraduría de los Derechos Humanos como profesional me dio la oportunidad de hacer un trabajo más responsable, con mayor compromiso y con mayor humanidad. Defendemos personas. Garantizamos derechos. 25º Informe de Actividades Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato